Ella es la típica mujer de la rumba, la que en las noches arregla, la que siempre anda en tonga La que no pone a botar la baba, la que no monta en la patineta Solo espera los fines de semana, prepara su discurso por los manes con guitarra Sale con ella y te enamora, su perfume, su mirada, piensa en tu dora Y una vez bailando así, te descontrola, te vas a estar a decir que te enamoras Jamás de una fiesta se va sola, víctima de tocar a lo devora Y una vez bailando así, te descontrola, te vas a estar a decir que te enamoras Jamás de una fiesta se va sola, víctima de tocar a lo devora Es tu madre de vida, una niña maliciosa, peligrosa, pero se ve hermosa Me tiene el loquillo como mueve esa cola, y si la tío se va ahora Humor para la roca para ella, que beba conmigo y deje su huella Que se ponga al frente y se ponga caliente, para que yo me entonde como aguardiente Típica mujer de la rumba, chumba, que vaya a fuente ninguna pregunta Esto se baila bien sabrosito y pegado, para que tú lo muevas de lado a lado Típica mujer de la rumba, chumba, que vaya a fuente ninguna pregunta Esto se baila bien sabrosito y pegado, para que tú lo muevas de lado a lado Una vez bailando así, te descontrola, me vas a estar a decir que te enamoras Jamás de una fiesta se va sola, vente conmigo que mi cama te devora De la que tope tú, vayna para el mundo Que ya hay que ver, con saber que nosotros estamos en otro nivel Baila ceci, se mueve candente, que rico es ver como se me menea Me la voy a llevar, ni allá será, pasaremos una noche en vela Baila ceci, se mueve candente, que rico es ver como se me menea Me la voy a llevar, ni allá será, pasaremos una noche en vela Mucha sabrosura es lo que baila esa nena, no mueve bien rico, llega pura candela Majestuosa, hermosa, sabrosa y deliciosa Mucha sabrosura es lo que tiene esa nena, no mueve bien rico, es pura candela Sabrosa, jugosa, peligrosa y deliciosa Baila ceci, se mueve candente, que rico es ver como se me menea Me la voy a llevar, ni allá será, pasaremos una noche en vela Baila ceci, se mueve candente, que rico es ver como se me menea Me la voy a llevar, ni allá será, pasaremos una noche en vela Mucha sabrosura es lo que baila esa nena, no mueve bien rico, llega pura candela Majestuosa, hermosa, sabrosa y deliciosa Mucha sabrosura es lo que tiene esa nena, no mueve bien rico, es pura candela Sabrosa, jugosa, peligrosa y deliciosa Desde la tecla de la lluvia, que, 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 que mi flore Jamel, jamel, jamel ¡Suscríbete al canal!